Hola a todas y gracias por estar aquí. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un encapsulado. Vamos a usar maripositas y colores azules. Tengo glitter y tengo este azul. Son de Kiara Sky y vamos a usar acrílico blanco. Clear tips de la marca Creation. Entonces, ok, vamos a comenzar. Lo primero que me gusta hacer es ponerse en el cine con las líneas de la clienta. Es para preparar las líneas. Cuando usan esto para los cutículos es a una velocidad muy baja. Solo es para limpiar en las líneas de los cutículos. ¡Suscríbete al canal! 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 Primero se pone una capa delgadita de acrílico cristal. que sea transparente ok ahora sí vamos a comenzar con lo que vamos a encapsular después de lo que ponemos que vamos a encapsular se vuelve a poner una capa del mismo acrílico que estamos para la parte de abajo que es el acrílico cristal o el gel yo estoy usando este gel este gel de aquí es gel en polvo de la marca Piending este me gusta mucho porque se seca rápido y queda bien transparente y ahora te voy a poner solo este gel se ve así como efecto hondo entonces estoy poniendo mucho en la parte de arriba y lo estoy barriendo hacia la parte de abajo y también este lo vamos a encapsular aquí solo voy a poner un poco de blanco ¡Suscríbete al canal! y el otro se lo va a llevar al azul con los maripositos ¡Gracias! 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 y esta vez lo dejamos 60 segundos en la lámpara porque ya es la última capa, sólo para asegurarnos de que ya todos ya se oyen. Voy a poner aceite para las cutículas Este que está aquí yo lo compré en Target Y me gustó Se ve muy Como muy delgado el aceite No se siente pesado Le doy un masaje a las cutículas Por si acaso quedó un poco de acrílico O de pegamento en las orillas de mis uñas Lo froto así Y así quedaron nuestras uñas Gracias por ver mi video Y no olviden de suscribirse Darle like, comentar Si aceptan todo tipo de sugerencias De críticas también, por qué no Yo sé que voy empezando en esto A veces el ángulo de la cámara No sé, se me hace difícil también Estar tomando el video Así de tan cerquita Y estar viendo lo que estoy haciendo Entonces iremos mejorando Gracias, nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!